¿Qué es la cultura de Trujillo? La cultura nos define. Y como país, teniendo un Ministerio de Cultura, obviamente la República Dominicana necesita tener una política cultural que defina nuestra posición sobre muchos aspectos. La posición oficial y la posición de la sociedad dominicana. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la figura de Trujillo? Sabemos que está en la literatura, que está en la historia, que está en nuestra cotidianidad. Y que los autores siguen escribiendo libros, novelas, cuentos sobre Trujillo. ¿Es posible tener un museo sobre Trujillo como lo tienen algunos otros países, incluyendo en algunos casos, como en el caso de Colombia, en Cartagena de India, que existe el Museo de la Inquisición? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el Museo Nacional de Historia de República Dominicana, que está cerrado, por ejemplo, y que resalta aspectos importantes en diferentes momentos? Por ejemplo, allí está el piano en el que se tocó por primera vez el himno nacional por parte del maestro José Reyes. Pues estas cosas tienen que ayudarnos a definirnos. Y hemos invitado a Miguel de Camps, que es historiador y que al mismo tiempo es el biógrafo de Antonio Sánchez Valverde. El autor de un libro conocido como La idea del valor de la española, que tiene muchas relevancias, que fue clérigo y que tiene una descendencia que todavía se extiende de acuerdo con el libro El Criollo, escrito por Miguel de Camps. Tenemos a Miguel de Camps aquí con nosotros. Le damos la bienvenida y queremos que nos ayude a definir ¿Qué vamos a hacer culturalmente con la política nuestra en relación con temas de historia, del libro, de los intelectuales, de los museos, de la música, el turismo y la cultura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos, Miguel? Yo sé que tú eres funcionario y que tiene un aspecto nada más, pero me interesa oírte. Lo primero que me asombra es tu actitud complaciente. Porque yo creía que tú ibas a arrancar siendo más agresivo contra mí. De bien virtud de que yo estoy aquí para dar respuesta a una situación lamentable, sumamente lamentable, en la que un museíto, llamado el Museo de la Resistencia, su ejecutiva principal, se pronunció en contra mía calificándome de incapaz. Ya, tú te refieres a las declaraciones de Luisa de Peña, la directora del Museo de la Resistencia. Bien. ¿Por qué tú le llamas museíto al Museo de la Resistencia? Bueno, porque por dimensión, el de nosotros es 110 veces más grande. Por el tamaño físico. Por el tamaño. Ya. Pero además de eso, por la concepción museográfica. Ya. La concepción museográfica de ese museíto es un muñeco móvil repitiendo un discurso ante los estudiantes que nadie entiende porque está fuera del contexto. Entonces, eso no va a existir en este museo. Bueno, pero resalta, ese museo resalta algunas gestas históricas de resistencia precisamente a la dictadura, principalmente a la dictadura, y yo creo que han recogido algunos aspectos importantes. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ya. Se ha gastado mucho dinero, más que lo que se está gastando en la remodelación del Museo Nacional de Historia. Se ha gastado ahí mucho dinero y el objetivo no se cumple. Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué son los museos? Mira, el Museo Nacional de Historia no va a ser un museo donde va a repetir nada más los hechos históricos diciendo tal día hubo independencia o separación o como tú quieras llamarla, sino ¿por qué fue la independencia? ¿por qué fue la separación de Haití? ¿Quiénes eran los haitianos? Yo te puedo hacer preguntas, vámonos directamente con algo que es esencia de esa antitrujillista para lo que le conviene. Yo le hago la pregunta a las personas y creo habertele a ella a ti mismo, ¿cuántos disparos le dieron a Trujillo? Nadie me sabe contestar. Es más, para que no se dé cuenta que esto no es exclusivamente la ignorancia en ese aspecto de alguna gente, ahí confieso yo que también desconocía cuántos disparos van a haber ahí. Bueno, pero es que hubo muchos disparos y de armas de diferentes calibres. Lo que le dieron al cuerpo. Entonces, en ese museo va a aparecer un maniquí señalizando las heridas que le dieron a Trujillo. Va a aparecer en el carro de donde mataron a Trujillo. El carro, sí. Algo que indique que es el cuerpo. ¿Se conserva ese vehículo? Sí, se conserva. Está ahí en el museo. En mal estado, pero se conserva. No en muy mal estado, sino en mal estado. Muy mal estado. Pero se conserva y para nosotros es una de las piezas más valiosas, porque ese carro tiene hasta los disparos que le pusieron al carro. Así es. Siempre ha sido una de las piezas más valiosas del Museo Nacional de Historia. Sí, sí. Pero bueno, el Museo Nacional de Historia ya tiene mucho tiempo cerrado. El Museo de la Resistencia de algún modo ha sustituido al Museo Nacional de Historia. Pero tú sabes quién era la museógrafa en el momento en que cerraron, la jefa de los museos. No era Vilma Benzo. Ay, no. La jefa de los museos, la superior mía de ahora. Sí. ¿Sabes quién era en ese momento? ¿Quién era? Luisa. ¿Esa? ¿Ah, sí? ¿Del Museo Nacional de Historia? Sí. Y no hizo nada. Ahí había una academia de baile. Ahí dejaron entrar un cabaret donde... Había un bar, un español, hubo que sacarlo, sí. Porque eso era un cabaret. Ya. Y para sacarlo, que no pudo sacarlo, y tú lo viste ayer porque un ex ministro te confesó que no pudo sacarlo. Sí, sí. Para sacarlo, loco, ha costado. Solo el ministro actual pudo dar la orden. Es para afuera que van. Sí. Y ya recuperamos eso. Sí. Estaba canibalizado. Una parte la tenía... Bueno, allí también funcionaba la Cinemateca Nacional. La Cinemateca. La Cinemateca. También estaba... La Cinemateca con un auditorio de 480 butacas. Butacas, sí. Para que cinco personas fueran a ver una película. Pudiéndose hacer en un salón como toda la Cinemateca del mundo, pequeño. Y el día que quieran un acto grande, pues se hace en un salón prestado de un acto grande. Ya. Pero bueno, incluso recuerdo que hace varios años el presidente Danilo Medina asistió a conocer lo que estaban haciendo en el Museo Nacional de Historia. Y prometió que ese museo iba a terminar su acondicionamiento. ¿Tú estabas como director entonces? ¿Todavía sigues como director? Gracias a Dios. ¿Cuándo es que se va a reabrir el Museo Nacional de Historia? Muy pronto. Pero déjate explicar que yo estoy aquí porque tú y este programa y este medio que tú diriges fue el principal bastión para que se supiera la situación de eso. Sí, del Museo Nacional de Historia. En contra de un íntimo amigo tuyo, llamado André L. Mateo, que me dijo que yo me había vendido por un almacén de polillas. Sí, 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 ciertamente. Pero había mucha polilla en ese museo. Incluso hubo mutación. Nosotros denunciamos aquí los hongos, que había hasta mutaciones de hongos dentro del museo. Todos perjudiciales para la salud, en especial para la maternidad que queda al cruzar la calle. Al cruzar la calle. Tengo entendido que el piano de José Reyes se deterioró. Mira, hay muchas cosas deterioradas. Las polillas se comieron, muchas cosas invaluables. Otras desaparecieron. Otras, por ejemplo, la espada de Luperón se le facilitó en calidad de préstamo a otra organización. De ahí desapareció. Y te confieso que me siento orgulloso de que ya muy pronto llegará al país la espada de Luperón recuperada por nosotros. Recuperada. Recuperada por nosotros. ¿Estaba en el exterior? En el exterior, en Holanda. En Holanda. ¿Y qué hace una espada de Luperón en Holanda? Bueno, la espada de Luperón se movía mucho porque Luperón la ejercía. Está bien, pero digo que hace una espada de Luperón en Holanda. Yo tenía entendido que la espada de Luperón había desaparecido y se la habían llevado a Puerto Plata. Una de las cosas. Porque los puertoplateños tienen un celo riguroso con Luperón. Una de las cosas por la cual se pudo recuperar es la discreción. La discreción. Es decir, a mí no me interesa estar a la casa de brujas, ni mucho menos. Pero sí nos interesa recuperar de todo el mundo. Nos interesa recuperar el rifle de camaño. Ya. Pero el rifle de camaño lo tenía un general que ya murió. No, está vivo. Está vivo. Sí. El que lo tiene. El que lo tiene. Ya. Y fue general. Fue general. Sí. Bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel de Camps. Miguel, yo sé que tú no aspiras a ser ministro de Cultura ni estás interesado en eso, pero me gustaría saber qué es lo que hay que hacer con el tema de la cultura en República Dominicana. No es que tú le dé órdenes o le trase pautas a Eduardo Selman, que es el ministro. Es imposible que yo lo pueda hacer. Por eso, pero por eso quiero oír tu punto de vista. Nos falta una política cultural. El Estado Dominicano, por lo menos el presidente de la República, parece que no tiene mucho interés en el tema de la cultura. Que no tiene mucho interés. Ajá. Y quién es que está remodelando los tres museos principales ahí. Sí. El Museo del Hombre Dominicano, el Museo Nacional de Historia y también el Museo de Arte Moderno. De un fuetazo. Eso es el presidente de la República en persona. Sí. Mediante una oficina que se llama Oficina de Desarrollo Provincial, el presidente de la República fue quien decidió esta cantidad de dinero para mejorar la plaza de la cultura. En específica, específicamente estos museos y reacondicionar el Museo Nacional de Historia. Le vinieron los teóricos a decir que el museo había que destruirlo. Y porque eso no era, dijo él a reconstruir lo que yo estoy mandando. Pero tú sabes lo peor, no lo peor, lo más interesante del caso es que cada 15 días el presidente está interesado en cómo van los trabajos ahí. ¿Cómo van los trabajos? No me lo pregunta a mí, se lo pregunta a quienes él mandó y destinó. No, ahí no hay, lo único que el director ha tenido es haber proporcionado algunas solicitudes de cuestiones que son necesarias para un museo. Por ejemplo, una rampa para impedidos. Hemos estado luchando con eso. Pero yo he tenido la oportunidad de visitar, Miguel, el Museo de las Casas Reales, por ejemplo, ahí no hay nada. El Museo de la Casa del Tostado, que se conoce como el Museo de la Familia Dominicana, ahí no hay nada. El Alcázar de Colón, ahí no hay nada. Cuando uno ve lo que se está presentando en esos lugares, incluso a los turistas, a los estudiantes, a los visitantes, es de una pobreza, de verdad, y de un deterioro. Una locura, definitivamente. Para tú determinar. ¿Por qué? Hay unos cuadros que presentan las rutas de los viajes de Colón, que ya ni las luces le funcionan. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para tú comparar el deterioro, tienes que compararlo con algo. ¿Y qué podemos decir? ¿Con qué comparamos la situación de los museos? Si todos están en mal estado. Todos. Entonces, vamos a preparar, que eso fue lo que pensó el Presidente de la República, estos tres museos, que el año que viene van a ser inaugurados, estos tres museos, y con ellos vamos a poder comparar e ir paso a paso en el rescate de los museos. Ya, bueno. Eso es lo que se intenta. Aquí tú puedes destacar nada más, y no es un museo, o si podríamos decir que también es un museo, el Archivo General de la Nación, que ha sido muy bien. Es una de las instituciones mejor dirigidas del área cultural. Entonces, fíjate. El Archivo General de la Nación. Entonces, copiemos, copiemos. Pero el Museo de Historia Natural está en muy precarias condiciones. El Museo del Hombre Dominicano está muy deteriorado. El Museo Nacional de Historia es un, bueno. No existe. No existe. Entonces, lo que existe, tú lo estás calificando como museíto, que es el Museo de la Residencia. Porque no existe. Oye, vamos a aclarar qué es un museo y qué va a ser este museo, si tú lo permites. Sí, claro. Mira, un museo no es una estructura nada más bonita o fea. Un museo tiene que tener calor. Un museo es algo que te atrape, es que te cuente una historia. Como la que contaban, y siguen contando los abuelos. Sí. Porque eso es lo que yo hago con mi nieto. Les cuento historias. Historias. Ese museo pretende ser eso. Tiene un guión organizado, un guión atractivo, que es el demostrar, el demostrarte a ti como visitante, que no tienes conocimiento de lo que tú eres, porque aquí tú encuentras un moreno maltratando a un haitiano, porque es prieto. Sí. Entonces, y cuando digo un moreno me estoy refiriendo a un negro. Tú encuentras un negro atacando a un haitiano porque es negro. Sí. Entonces, ¿a qué viene eso? Eso hay que combatirlo. Entonces, te encuentras con que va a ser un museo de identidad, para que tú te conozcas. Qué bueno. Es uno de los aportes que he escuchado hasta ahora. Se va a transformar en un museo de la identidad. De la identidad. Qué bueno. Y la historia te va a enseñar historia a través de la identidad. Para que tú sepas qué es lo que tú eres, para que tú sepas cómo se fundó el Estado haitiano y por qué. Pero en parte eso era lo que se llamó el Museo del Hombre Dominicano. No. Que era una especie de vinculación de las tres culturas que nos definen a nosotros y nos hacen o nos convierten de algún modo. El Museo del Hombre Dominicano, para que sepas algo que poca gente sabe, en su transformación va a ser el Museo de Antropología. De Antropología. De Antropología. Es decir, porque del hombre dominicano se puede decir, nosotros qué somos. Taíno, no lo somos. No lo somos. ¿Africanos? 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 Tenemos un alto porcentaje de lo que somos. Españoles, un alto porcentaje. Menos que el de africanos, gracias a Dios. Entonces, esa es la particularidad del Museo de Antropología que antes se llamaba Museo del Hombre Dominicano. Ya. Va a ser de antropología. Qué bueno. Algunos países, como en el caso de México, existe un museo de antropología que es una belleza y tiene una organización y una actualización. Y hacen exposiciones. Tienen exposiciones permanentes y hacen exposiciones temporales. Yo acabo de venir de México, de Monterrey, donde está el Museo de Historia de Monterrey, que es una belleza. Una maravilla. Sí. Pero es otro concepto de lo que nosotros hemos manejado. Vamos a copiar de ese otro concepto. Porque nosotros no tenemos que ser muy creativos. No, no, no. Por supuesto. Lo que tenemos que hacer es adaptar cosas. Adaptar. Por supuesto. Y vamos a hacerlo. En el área de Historia, Museografía, Antropología, yo creo que hay en América muchos países que han hecho grandes aportes. Yo creo que hay muy buenas recopilaciones. Yo mencionaba el caso del museo en Cartagena de India, que es el Museo de la Inquisición, en donde incluso tú te encuentras con textos de Gabriel García Márquez sobre aspectos de la Inquisición. Y se menciona Santo Domingo, y se menciona Perú, y se menciona México. Pero tú le hablas de... Y las brujas que fueron quemadas con sus nombres. Tú le hablas de Inquisición a cristianos, a ateos y a quien tú quiera, y no sabe qué fue la Inquisición. Porque se pretendió durante muchos años hacer desaparecer lo que fue la Inquisición. Pero que eso no puede desaparecer, es parte de la historia. Pero díselo a algunos, como la del museito, que Trujillo existió. Que Trujillo tenía una sala en ese museo, que es la sala de mil... el aula... digo, aula no, el salón. El salón de 1916, época de la invasión norteamericana, al 1961, desaparición de Trujillo. Ya, así es. Entonces ese lapsus, y la gente iba a ver quién era de Trujillo. Entonces, en vez de preguntar, esa gente que han hablado disparates, porque ahí sí son buenos hablando disparates, lo único que tenía que hacer es preguntarnos a nosotros. Mira, tú recuerdas por casualidad la organización de un seminario de tres fines de semana que se hizo sobre el terror en la era de Trujillo, que se hizo en la Biblioteca Nacional siendo Adriel Mateo director. Eso fui yo que lo organizé. Tú lo organizaste. El de la idea fue otro amigo tuyo ya desaparecido, Juan José Ayuso. Sí. Y yo. El poeta. Y ahí manejamos a la perfección una cantidad de trujillistas que vinieron y que querían algunos sabotear el proyecto. Sí, sí. Entonces, cuando yo vi, porque yo era el que manejaba el micrófono y todas las cosas, que a un hombre como Salomón San, gran amigo, pero que era muy bien, muy Trujillista. Trujillista, amigo de Ranfis y del grupo. Y amigo de todo ello. Que habría que definir la participación de los trujillistas en la historia, porque los últimos héroes que tú conoces, dime quiénes son, para ti. Últimos héroes. Camaño. Manolo. Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez, sí. Podríamos poner otro también. Bueno. Vamos a hacer una última pausa y en un momento retornamos. Miguel de Camps, estuviste entre los invitados por Olivos Rodríguez Huertas a una actividad en la que se presentó parte del programa de la Feria del Libro de Madrid. Eres funcionario del Ministerio de Cultura y no has sido, no, tú no has sido, amenazado con cancelación y nada de eso. Quisiera saber cuál es tu idea, cuál es tu sugerencia para resolver un problema institucional entre departamentos del Estado. Por un lado, Relaciones Exteriores y la Embajada Dominicana en España y por otro lado, el Ministerio de Cultura, que están incomunicados con el tema de la Feria del Libro de Madrid a la que tú estás invitado y vas a ir. Si no me enfermo. ¿Verdad? Si no me enfermo, iré. A ver. Porque tengo una charla, una exposición allá. Sobre Antonio Sánchez Valverde. Sobre Antonio Sánchez Valverde y su etapa en España. En España, cuando él fue a investigar bien. A tratar de evitar que lo sancionaran. Que lo sancionaran. La iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Y tú sabes por qué lo querían sancionar? Porque Antonio Sánchez Valverde era como nosotros. Un mestizo. Un mestizo. Un criollo. Un criollo. Con sangre negra. Sí. Daban a no poder y no podían permitirle que un hombre de sangre impura pudiera ostentar una oposición más alta que la que tenía. A pesar de su ingenio. A pesar de su verbo. A pesar de su pluma. A pesar de todos sus conocimientos. Así es. Qué bien. Qué bueno. Tú te has convertido en el biógrafo de Antonio Sánchez Valverde. Tu libro que ganó un premio nacional. De historia. De historia. A pesar de que según la del museito yo soy un ignorante. No, pero deja eso. No vuelvo a hablar de eso. Sí, tenemos que hablar de eso. Bueno, dime. ¿Qué tú sugieres sobre el tema de la Feria del Libro de Madrid? La Feria del Libro de Madrid va a ser una bonita feria. Hay un interés en que así sea. El interés es de todos. No te creas tú que el ministro tuvo cierto inconveniente. Pero te aseguro que nunca me ha dicho a mí que no participe. Ni a nadie se lo ha dicho. El problema es que todavía no estudiamos la fuerza de la era de Trujillo. ¿Sí? El complejo del gancho y el servilismo. El servilismo es patético. ¿Y por qué traer eso ahora, en este momento? Porque eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó? El presidente, el ministro expresó sus disgustos porque tuvo una discusión, creo. Con el embajador. Con una discusión. Y un servil, o varios serviles del ministerio, empezaron a decirle, si vas, te votan. Si vas a la feria, te votan. Es decir, le llevaron un chisme entonces. No. Se han tomado la libertad de lo que está haciendo la señora Luisa de Peña. Ajá. ¿Qué? De interpretar lo que otros van a hacer. Como ha dicho que yo voy a ser loas de Trujillo. Pero eso no es posible. ¿Cómo va a ser posible? No es posible. Si se hubiera molestado investigar, ¿tú sabes cómo se va a llamar la sala? La sala que va a tratar ese tema. Dictadura. El terror como forma de dominio. Eso es lo que nosotros vamos a tratar. Nosotros hemos publicado una serie de artículos de Alejandro Paulino sobre los mecanismos de represión. Asesor de nosotros. Excelentes trabajos. Alejandro. Asesor del museo. Características. Dictadura de Trujillo desde el punto de vista económico y político. Sus métodos de control. Extractos de testimonios importantes en la oposición a Trujillo. Servidores de Trujillo, que no te lo dice ese museito. Y para eso pretendemos contactar colaboradores para el montaje del módulo. ¿Quiénes están como colaboradores? Mira, independientemente de esa sala, nosotros nos vamos a enfrentar con otros que van a hacernos lo mismo que la mujer esa que estaba flagelando en la calle diciendo disparate sobre nosotros. Porque para llamar la atención eso fue lo que hizo. Tuve una mujer gorda flagelándose en la calle y tú dices, ¿qué pasa? Bueno, entonces, va a pasar con abril. Nosotros tenemos una sala dedicada a la guerra de abril. A la guerra de abril. Sí. En el Museo Nacional de Historia. En el Museo Nacional de Historia. Porque tuvo un hecho histórico que fue el más trascendental. Pero cuando tú dices, tenemos una sala, es en el presente. Pero en realidad es parte del proyecto que tú has estado elaborando, de lo que debe ser el nuevo Museo Nacional de Historia. Porque ya está, esto que tú estás viendo aquí es el Museo Nacional de Historia, confesionado. Nosotros tenemos dos extraordinarias museógrafas que están trabajando en este proyecto. Y tienen todas las piezas y todos los elementos que van a ser parte de la presentación y de la declaración. Claro, tenemos todo, todo lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo del presidente. Y eso es lo único que mueve montaña. Muchas gracias a Miguel de Camps, director del Museo Nacional de Historia. Y un historiador dominicano que va a la Feria del Libro de Madrid a pronunciar una conferencia, como ya lo ha dicho, sobre Antonio Sánchez Valverde. Qué bueno. Muchas gracias, Miguel, por aceptar este diálogo. Y espero que cuando abramos el museo, que espero que sea pronto, volvamos a hablar y a presentar el Museo Nacional de Historia. Espero que sea antes, porque te voy a ir informando de cada una de las salas para que nadie cometa errores. Excelente, qué bueno. Muchas gracias a Miguel de Camps y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Gracias. 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 Gracias.